Ven a Santy Yo con esta merulo que estoy eh Yo lo exploto, yo lo exploto, Santy, yo lo exploto Que estoy eh eh Uhhh Hice el doble x mal, hice el doble x mal Mario que nadie el internet vale de verdad Te siento de ti No es que baja ni a 200 ah